Alex, eres el primer bicampeón en 12 años. Es la primera vez que defiendes un título en tu carrera. Y además, jugaste de tú a tú, respetaste tu ranking y le ganaste a un gran competidor. Misión cumplida. Bueno, primero voy a comenzar en inglés. I want to tell Casper, great stuff. Not only this week, last week. And not only for the tennis you play, but the type of competitor you are, the type of player you are. You're very respected on the tour for your values and how you go about competing every single week. And so that's something I really admire about you. And well done to the team. It's not easy. You guys put a lot of hard work. And, you know, thank you for a great match. And wish you all for the rest of the year. Bueno, y ahora quiero decir gracias a prácticamente mi segunda ciudad. Pensé que no me iba a quedar con mejores sensaciones que el año pasado, pero aquí volvemos un año después y poder defender mi título en frente de vosotros ha sido un verdadero placer. Así que gracias. Quiero agradecer a todo el mundo que ha hecho posible este torneo, a Joffrey, a toda la organización, a toda la afición que ha venido aquí a ver este evento, sobre todo por lo que ha pasado en esta ciudad los últimos meses. Entonces, bueno, es un placer poder volver aquí todos los jugadores, poder jugar este torneo y dar un poquito de luz a esta maravillosa ciudad. Y lo que estoy seguro es que Acapulco brillará más fuerte que nunca. Gracias. 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 And lastly, but not least, my team, Reidy and Piersy here, thanks for staying. Everyone back home, Fonz, Emilia, Kath, Mariah and the whole team, it's a pleasure. It's been a great year, 2024 has been nice to me. It's only the start, so hopefully we can keep an eye. Muchas gracias y hasta el año que viene.